¡Aquí somos 10! ¡Esta es Girona! ¡Que no está mal! ¡Esta es Girona! ¡Esta es Girona! ¡Ya es un padre! ¡Jo, cuídense! ¡Esta es Girona! ¡Buenos días! ¡Aquí somos 10! ¡Yres de balen! ¡Suscríbete al canal! ¡Un sal a nuestro canal! ¡Gloria en las noticias! ¡inku fíjate al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! Gracias por ver el video.